Hola, soy el Vigilante Ciudadano, y a lo largo de este 2021, he recopilado las mejores declaraciones de los personajes de la política peruana. Hoy, les traigo el ranking de lo mejor de este segmento. Empezamos. ¿Cómo entender los lapsus verbales de César Acuña? Pero, es que yo hablo como los peruanos. Ahí está, por ejemplo, una... No, todo el mundo me critica, Acuña no se ve a hablar. Pero yo hablo igual con los demás peruanos. Acuña, es que no saben que Acuña habla como una persona común y corriente. Es que no queremos una gente que hable, queremos un presidente que haga. Que en lugar de decir 36 mil millones, dice 36 mil millones, ya, meme. Todo esto me hace meme, de todo, ¿no? No se cansan de hacer meme. ¿No siente que usted ha contribuido a eso? No sé, no sé. Yo creo que digo, al contrario, digo, y qué importante que soy, me van a siguiendo, ¿no? Y la vacuna no sirve, pues, en ninguno de sus aspectos. Tiene lo que se llama un intervalo de confianza. En estadística hay lo que se llama el intervalo de confianza. Y el que tiene 11.5, su intervalo de confianza es, va desde menos 8.2% hasta 27%. Ese es el rango de eficacia. O sea, menos 8.2% significa que la vacuna más bien produce más COVID que el placebo. Cuando tienes o has tenido deseo sexual, ¿cómo haces para reprimir? Porque tienes que reprimir eso. No reprimir, es elevar a Dios. Porque no va con tu juramento de celibato. No, no, no hay, bueno, es elevar a Dios, hermano. Elevar a Dios, ¿no? Decirle a la Virgen María, por ejemplo, le digo a un mujerón, no, le digo a la Virgen María, pues, ¿sabes qué? Tú eres más bonita. A la Virgen María directamente, tú eres más bonita que a esta chica, ¿no? Entonces, eso, mira, estoy tan enamorado de la Virgen María, ¿no? Que la mente me hace, me llena de paz, me llena de alegría. No es controlar el deseo, es unirme a la pasión de Cristo, hermano. Unirme a la pasión de Cristo, sí, claro, sí, no te lo voy a negar. Que usar un silicio, claramente, que no es doloroso. En mi caso ya tengo hasta caído, ¿no? Bueno, 40 años, ya te imaginarás que es una práctica que yo la hago voluntariamente, a mí nadie me está mirando. Permitir que se me difame y se difame a mi organización política en canal de televisión. Y me refiero al señor Lescano, concretamente, que ha dicho que nuestra organización política, el jefe es un corrupto. Le pido que retire lo que he dicho porque eso no es verdad. Nadie en la Comisión Política de Juntos por el Perú es corrupto. Si alguna vez alguien estuvo procesado, inmediatamente los separamos. Nosotros sí separamos a los malos elementos. No como usted, que no puede separar al señor Merino, usurpador y golpista contra el cual se movilizaron los jóvenes en noviembre pasado. Tiempo cumplido. ¿Quién quiere replicar a la candidata Mendoza? ¿Quién toque primero el botón e ilumine la trí? Candidato Lescano, tiene usted 30 segundos para hacer la réplica a lo que acaba de decir la candidata Mendoza. Se ha reconocido, Verónica Mendoza, las personas que estaban en esta coalición, y aquí está la información en Wikipedia. Señora Keiko, ¿alguna vez ha participado en un operativo policial? No como detenida, sino como parte de la autoridad. Señora Verónica, ¿alguna vez ha hecho algo por la seguridad? ¿Alguno de ustedes se ha puesto un chaleco antibalas y ha salido a la calle a luchar contra las mafias? Por alusión voy a contestar directamente al candidato Forsyth, que cree que ponerse un chaleco y hacer un show es suficiente para combatir la inseguridad ciudadana. Te voy a hablar también en términos deportivos. Yo creo que cuando uno juega los chimpunes en el medio de un campeonato, es abandonar a tu gente. Y eso es lo que sienten todos los vecinos de la victoria. Aquí lo que se necesita para luchar contra la delincuencia es mano dura, y no mano dura contra su exesposa, mano dura contra los delincuentes. Hablar de Jesús, Él es el modelo para nosotros de una auténtica vida en común, en familia. Jesús llora hoy día por el Perú, y llora de verdad. Las lágrimas de Jesús están en muchas lágrimas, en mucho sufrimiento de la familia. Y hay un texto muy claro que decía que Jesús, contemplando la ciudad de Jerusalén, contemplando el país de hoy, y llora porque, dice Él, yo he querido reunirlos como la gallina a sus polluelos, y ustedes no lo han querido. Mi gabinete está en constante evaluación. Todos los servidores públicos tienen el deber de trabajar arduamente y de manera transparente. Sus resultados hablarán por ellos. Y esto fue El Vigilante Ciudadano. Nos vemos el próximo año. Hasta pronto.